¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa?